Aprovecho este espacio para invitar a todas las mujeres a hacer valer sus derechos, a buscar ayuda cuando la necesiten, a que alcen su voz porque son sujetas de derechos, porque tienen derecho a vivir felices, tienen derecho a vivir libres de violencia, porque de esto se trata la Cuarta Transformación. Esta es la gran diferencia. Nosotras sí las vemos, sí las escuchamos, sí estamos juntas en la lucha por defender nuestros derechos a seguir buscando seguridad, justicia y bienestar, porque la patria es sólo aquella que realmente equilibra y garantiza los derechos de todas y todos. Para terminar, cito nuevamente a nuestro presidente y termino con esta última diapositiva para recordar el llamado que nos hizo a engrandecer nuestro corazón y nuestro espíritu, a construir comunidad en nuestra lucha por la vida, para hacer de México un país más humano, más fraterno, equitativo, amoroso, soberano, justo y digno. Muchas gracias. Ustedes tienen esta última diapositiva para que observen a ustedes cuántas mujeres son las beneficiarias de estos programas sociales y se van a dar cuenta, como lo acaba de decir nuestro señor presidente, que aquí están los números y los porcentajes de atención en todos los programas sociales para las mujeres, como nunca en la historia se había hecho.